Eh, gracias por incursiones. Estos autos pueden atraer a los coleccionistas. A los autos de los sesenta del primer programa no interesa, y los autos de la versión moderna del programa, que no se destruyeron cuando lo prendaron, son verdaderamente valiosos, vale, y muchísimo dinero. ¿Qué me puedes contar acerca del otro? Lo particular es que es uno de los primeros y es que se hicieron. Bien, ah, este es el séptimo de él, es fantástico. Bueno, creo ver el autógrafo de Roger Fensky en el estado de Ciudad de México. Yo creo que va a tener algún valor, podría apaisarse. En el sé que va a tener mucho más, lo sé, pero... Pero creo que en un auto puede ser bastante bueno, sobre todo si la suya, no hace un nombre escrito un gato. Bien, él te está aprendiendo y quisiera que lo toparas en la pista por mí. Ah, me lo voy a recitando. Quiero ver si tiene problemas con lo más rápido. No, es mucho gusto, no, es un modo de probarlo, o ese frismo, es porque lo raro. ¿Podemos darle una vuelta por la pista? Sí, será fantástico, o de alguna manera. No te preocupes por otro. Sí, el máximo año, ¿seguro? Bien, ah, lo condiciones. Cantarlo, hábles. Esto será fantástico. Nunca estaba en un autocontrol. Y, ah, lo sé si sentí miedo o alocería. Ja, ja, ja. Alguien me contactó porque quería venderme sin bus a 2014 edición especial. Se ven muy bien, por eso Chou y yo los probaré estos. Y le daremos una vuelta con la pista a 200.000 dólares. Y estamos 260 kilómetros por hora. ¿Listo? Estoy listo. Acelero. ¡Santo cielo! Tiene buen control en las freclas de la pista de Las Vegas a 240.000 kilómetros por hora. ¿Crees que lo haya corrido tan rápido? Lo dudo. De verdad estamos a 240.000 kilómetros por hora. Me parece que lo bueno que tiene este auto es que nunca fue rentado a un sujeto como yo. Por eso creo que debe estar en mejor estado que el 90% de los otros modelos. Estoy seguro de ver eso. Deberíamos probarlo en la pista corta un par de veces. Pero mejor hagámoslo. ¿Será divertido? Veamos el manejo y las curvas cerradas. No tienes que acercarte a la curva, mi hijo. Yo creo que este meaño iba a sentar a mi derecha mientras tomábamos curvas cerradas a 240 kilómetros por hora. No es mucho más rápido de lo que yo pensaba. Nunca sería mi propio copilote. También de ninguna otra persona. Oh, Dios mío. Creo que Rick se divirtió mucho. Sí, eso es un chico. El auto está bien. Hay 241 kilómetros por hora. Y nos divertimos tomando muchas curvas cerradas. No sé si tú. No tiene vibraciones. Saber hacer los sillas. También puede ser. Me sorprendió lo controlable que es. Los autos comunes suelen ser difíciles de conducir a 240 kilómetros por hora, sobre todo en las curvas. Pero 85 mil es mucho dinero. ¿Qué opinas, John? ¿Cuánto crees que valga, John? En este principio he sido porque es raro. No hicieron estos autos para venderlos. Y el hecho de que será uno de los primeros 10 modelos que nunca puede estar, oye que tenga 6 cambios, le debe añadir valor. Y tomando todo eso en cuenta, yo diría que vale como 7 mil dólares. Es mi estimado. Muy bien, amigo. Y el que lo compre va a disfrutarlo, a quererlo. Espero que haya un negocio. Y gracias por dejarme conducirlo y divertirme. De acuerdo. Gracias. A ti. Yo voy a decirle más tarde. ¿De acuerdo? Me parece bien, ¿no, Rick? Espero que Rick compre el auto, se acuerda a mí no el precio. Dólar. Creo que lo más especial es que es uno de los 10 primeros modelos. Y que como no ha recibido un resultado nunca, tiene sus piezas correctas. Además tiene una transmisión manual de 6 cambios, lo que me parece realmente atractivo. Bien, ¿cuál es tu mejor precio? Lo que me parece que es que hay muchas variables que no deben tener tanto en el mercado. Pero es... Lo que me parece que es... Lo que me parece que es... Pero... Lo que me parece que es... Gracias.